Señoras y señores, creo que me volví completamente loco, creo que estoy completamente borracho. Hace unos días les propuse la idea de que nos empezáramos a sacar los camuflajes de maestría de Call of Duty Black Ops 6, ya saben, el oro, el diamante y la materia oscura, y lo que yo no me esperaba es que ustedes apoyaran la idea. Me dieron feedback bastante positivo y esto me ayudó a decidirme a que está bien, vamos a intentar sacarnos estos camuflajes. No prometo nada, no prometo que vayamos a hacer una serie full Road to Materia Oscura, pero sí nos vamos a estar sacando unos cuantos camuflajes. Este fin de semana pasado les hice ya un directo sacándonos los primeros camuflajes y creo que estuvo bastante bien, ustedes apoyaron bastante y les gustó en general, yo también me divertí, entonces creo que vamos a volverlo costumbre, no sé si vamos a hacer un directo semanal sacándonos los camuflajes porque quiero hacer directos de otras cosas, quiero seguir trayendo campañas, quiero traer un poquito más de los zombies, easter eggs, lo que podamos traer. Voy a querer variar el contenido, pero mientras tanto sí voy a como coger estos extractos de los directos y los voy a subir a YouTube, los voy a subir a YouTube con el grindeo que vayamos a hacer de cada camuflaje. En este caso nos vamos a sacar, vamos a ver mi primer camuflaje de oro de este Black Ops 6, un orito de la AMES. Y nada, quiero que me digan abajo en los comentarios si les gusta este formato, si les gusta que traiga esta serie, si cada cuánto quieren que la saque o los que hayan visto el directo, si prefieren que junte todos los camuflajes en un video que creo que ya nos quedaría un poquito más largo, se nos iría de madres, yo prefiero tenerlo así en un formato serie que no es tan largo y creo que para ustedes es más dinámico, pero comentanmelo todo abajo y mientras tanto los dejo con el camuflaje. Muchas gracias y nos vemos. A ver, pues miren, ¿qué armas vamos a sacar hoy? Les tengo la AMES, que ya hice el, ya hice el, perdón, ya tengo el desafío de los tiros a la cabeza, que eran 100 tiros a la cabeza, 100 tiros a la puta cabeza. Ahora tenemos que conseguir una baja de operador sin recibir daño 30 veces con la AMES, ¿vale? Y aquí obtén dos bajas sin recargar 10 veces con la AMES. Y luego aquí tendríamos que conseguir 10 dobles bajas con la AMES 10 veces, vale, vale, vale. Con esto ya tendríamos el oro. Entonces vamos a buscar una partida, vamos a buscar una partida normalita. Hola, buenas, señor Archie, un saludo. A la mierda tocó Red Card, qué puta mierda, pero bueno, a ver, Archie, ¿cómo estás, hermano? Todo bien, todo bien, se te escucha muy cartón. Yo creo que a la gente le va a encantar esto porque en primera, como saben, yo no soy alguien que se dedique demasiado al multijugador, es más por ahí vi a alguien que me lo recrime, ¿no? Y en segunda el juego tiene skill base matchmaking, entonces yo creo que van a gozar un poquito del mermo de subir. Sí, sí, fue zombie más que todo. Cardé 40 rondas en el saco de honor. ¡La puta madre! ¿En 2000 va? ¡Ay, carajo! No, y si tienes razón. Solo. Solo. Solo que matas más. Y nada, yo estaba quitándole al multijugador. Mierda, esa más creo que no me la pido. Entonces dije, venga, me hago la parte como más, no difícil, pero sí tediosa del farmeo, que es la de los tiros a la cabeza. Y el resto sí la hago en directo, creo que queda bien. ¿Tú qué opinas, Archie, de esta idea de video? La misión más difícil de cada Call of Duty. Es un video que yo ya saqué hace rato, pero que con motivo de la COP6, pues quiero actualizar. Mientras tanto aquí en armamentos a ver si me contó alguna de las bajas que hice. Yo imagino que sí. ¿Cómo? Ahí están. Vamos a ver. ¡Epa! 5. Pero en el multijugador, créeme que había mucha diferencia, mucho skill gap entre un jugador que usaba bien el exo y los troncos como yo. Era... Era de loco, ¿sabes? Ah, puta madre, se me escapó ese cabrón. Y cabrón, lo reviento. Lo reviento. ¡No! Justo se me salió el control. Hay clave de ratón. Control me parece muy... Entonces, me parece que con juegos con movilidades como esta, o por ejemplo, yo que te digo, un Titanfall, incluso un Bioshock por lo menos, o sea, que se juegan muy bien con control, la verdad. Son bastante malillos y eso que voy con 170 de pin. Por un comando de voz, me cierran el canal con algunos mensajes de ustedes irresponsables, o sea... No, es que si estuviéramos en Twitch, en Kiko, en algo así, que son plataformas menos sensibles, vale. Pero en YouTube, no. No, en YouTube me matan, me matan. Sí, tienen otra razón. No son... Ahorita sí me estaban partiendo el culo, la verdad. Ahorita está como más sencillo. El mapa es un poquito más amigable también, siempre ayuda. Así se iría a extremo. ¿Extremo? ¿Cómo, jugar en extremo? Claro, para hacer los desafíos, porque si tienes que matar sin que te hagan daño, o sea, te matan de una bala. O sea, tienes que matarlos. Claro, claro. Y si yo los mato, los mato de una bala, sin más, ¿no? Hijo de puta, me lo rompí todo, hermano. Te dije en el piso al VIP. Pero sí se nota que hubo una evolución entre esos y los de... Los de World War 2, la verdad. Sí se nota un punto. ¡Epa! ¡Claro! World War 2 me parecen simplemente hermosos. Son sin esos zombies. ¡Epa! Gracias, compañero. ¡Maldita sea! ¡No! ¡Otra vez no! Carajo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aquí me reaniman, aquí me reaniman. Todavía tengo tres... ¡No! Ahora vimos que vale la pena comprar la mejora de bóveda XD. Lo que digo en directo lo mantengo. Si hicieran un gesto para los operadores, como el del D.V.U., hermano, como el del D.V.U. Ese sí me lo compro. La puta madre que se pase de batalla, sí me lo compro. O sea... La única skin que he pagado de un Warzone o cualquier con los D.V.U.T. fue la de Messi. La única. Y con razón, o sea, y con razón. ¿Más noob, no? O sea, por ahí dicen eso. No, no. ¿Quién es? Muy sucio. Es que es una posición de poder brutal. Porque los enemigos no te detectan, hermano. Y más cuando juegas como yo, con silenciados. O sea, me puse asesino, me puse carroñero, me puse silenciado. Soy una rata, hermano. Soy una puta. Las rankets, yo jugué, subí, pero era todo chitero de los dos lados y no podía hacer nada. Uy, malo. J, siga educando. Aquí vamos, aquí vamos educando armamento. ¿Cómo vamos con la progresión? A ver, chat, necesito ver la progresión. Yo saqué dos headshots, no nomás. ¡Epa! A ver, nos quedan 12 bajas sin recibir daño. Y 7 bajas dobles. ¡Ah, no! Bajas sin recargar con la AMES. Necesito conseguir dos con el mismo cargador. Ok. Voy a tirarme una opinión. No sé si sea popular o impopular. Este modo de juego tiene 4 mapas. ¿Cierto, Archie? Stakeout, que es el de la casa. The Pit, que es el de las cuevas. Gala. Que es la gala. Y Ojiva. Warhead. Que es el Nuketown enterrado. ¿No es cierto? Para mí, con diferencia, Ojiva o Warhead es el peor mapa de estos 4. Pero con diferencia. Es un mapa que, diferente de los otros, sí me parece muy campero. No, no me gusta la distribución de ese mapa. Creo que los dos pasillos de los lados son muy abiertos. Y no me gusta, la verdad. No me gusta ese mapa. Controlando. Epa. Epa. Uy, me farmeé. Hay una doble épica. Me farmeé. Hay una doble épica, Chá. Bien. J, ¿por qué eres el único neg del...? ¡Eh! Bro, hermano, ¿qué quieres que te diga? Yo no soy racista, la verdad. Y la skin de Marshall me gusta mucho. ¿Yo trabajé en el video? Claro, claro. Lo que me habías dicho. Tengo que grabarlos. Tengo que grabarlos. Más tarde me pondré en eso. Epa, Archie, tienes toda la maldita razón en el extremo se juega. ¡Muy fácil, bro! ¡Hasta parezco bueno! ¡Uy, qué locura! ¡Hasta parezco un jugador, hermano! Taranjito, taranjito. Te había preguntado si te gustaría algún día jugar los zombies conmigo del Black Ops 6. Sí, sí, sí. ¿Tienes el Black Ops 6, no? ¿Qué dita, tp? Sí, lo tengo, con el Game Pass. Ok. ¿Tú lo tienes...? ¿Tú lo compraste o lo tienes con el Game Pass? Con el Game Pass también lo tengo. No vale la pena pagar 70 dólares. No, ni al pedo, ni al pedo. O sea, además que el Game Pass me da muchos más juegos. ¿No les dije que la otra vez yo me decía? Tengo por ahí el Titanfall para hacerlo en directo. Bueno, más por mi hermano de compañero que por el equipo enemigo. Hermanos, yo ahorita te mateo. O sea, te vi tan indefenso que dije, lo mato. Lo mato a quien venganza por la bajada de azúcar de Minecraft. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas. Cuando me bajaste la presión, cabrón. ¿Qué dita apetece jugar los zombies? Pues tengo que primero, ya lo había hablado con un pana, practicar los easter eggs. Porque de momento no tengo ni idea de los pasos de ninguno. Si quieres, entonces me dejas practicar o practicamos juntos. Y hacemos un directo de los zombies. No sé si sea la próxima semana o la próxima esa. Porque voy a estar aquí haciéndolo de los camuflajes. Pero sí. No sé qué te parece. ¿Qué arma es esa que se revienta tan rápido, hermano? Se llama modo extremo. La verdad. No te digo. Hasta hace que... Tenemos 22 de vida. Hasta me hace parecer buen jugador. O sea, de loco. De loco. De loco, amigo. Yo no juego tan bien. Ya les digo yo que yo no juego tan bien, maldita sea. Ahorita... No, me da miedo que en la siguiente partida me vayan a partir. Tengo mucho miedo ahorita por eso. O sea... Porque sí me ha pasado. Sí me ha pasado que hay partidas en las que me revientan. Y la siguiente, genial. Y en esa que me saqué dos de proporción, luego me vuelven a reventar. O sea... Está bien. Skill based matchmaking, al fin y al cabo. A ver, creo que en esta partida ya me debería hacer el desafío esto. Espero. Ya, ya sí. Gracias, bro. Gracias, bro. Eres el mejor. Partido, hermano. ¡Epa! Hermano, me hice un 39-17. Quedé mejor que Archie en proporción. O sea... No les digo que hasta parezco bueno jugando en un modo extremo. Yo morí demasiadas veces por mi compañero y me la contaron todas. Yo tengo la figura. A ver, ¿cómo vamos en los camuflajes, chat? ¡Epa! Chat, miren. Nos faltan hacer cuatro dobles bajas o mejor para sacarnos el primer oro de hoy. Creo que yo que estaba muy bien. Archie tenía toda la razón. El modo extremo era la clave. Yo creo que ya en esta siguiente partida nos lo sacamos. J, ¿puedo jugar zombies contigo, hermano? Claro, también. O sea, mide como jugador. Está ahí. Ahí la tienen en pantalla. La doy mi tarjeta de visita a Facherita. Me envían la solicitud y cuando quieran jugamos. Porque he estado aprovechando y estoy bastante viciado. Entonces... A la mierda. ¿Este modo es el de demolición o...? Sí, buscar y destruir. ¿Buscar y destruir? O sea, solo tenemos una vida, ¿no? Sí. ¿Qué mierda de modo para sacarme camuflajes, no? O sea, creo que ahora el único propósito que tienen los multijugadores de God es sacar camuflajes y ya. Pues... La verdad nunca he sabido si los multijugadores tenían otro propósito. Pues ahí está. Pero eso de que dicen que solo es para sacarse skins... Para mí es una exageración porque... En serio que nunca he sabido si tenían otro propósito. Sí, qué bien. Es que es un buen mapa. En serio, yo entiendo que la... Esto era lo que me temía, Archie. Llevo dos rondas y en las dos me han fulminado. O sea... Ok, ok. Cierto que sí está como un rifle de posición. Y listo. Narajito, ¿me recomiendas comprarme el Black Ops 6? No. No te recomiendo comprarlo. Es demasiado dinero. Te recomiendo comprarte el puto Game Pass, hermano. Comprarte el puto Game Pass. Si no tienes PC o Xbox... Ah, bueno, mala suerte, la verdad. Y solo hablaba Garrus en su video. No sé si ustedes siguen a Garrus. Un español que critica videojuegos. El tipo lo decía. Es que es histórico que tengamos un Call of Duty en Game Pass. Desde el día uno. La verdad, sí es algo... La verdad, sí es un evento. Sí me parece... Oye, Narajito, ¿tú crees que van a agregar todos los Call of Duty al Game Pass? Sí. Con el tiempo ha sido... O sea, se supone que Mention está vivo, pero... A ver, el sargento comentó. Archie, por lo que nos decías. La A1 es la automática. Las demás son en ráfaga. Justo entro cuando hablan del arma que más conozco. No hay un A5 de manera oficial. Y menos con la reciente SIG M5. Un abrazo. Ok, Archie, ¿esto es verdad? ¿Esta información es verídica? Sí. Yo le digo a M5 porque es una variante corta. La M1 es la única automática. Es como la... Por eso metes en el Black Ops 1 y es de ráfaga. Sería como la M4 Submod, algo así. Es como la Honey Badger, ¿no? Que es como una variante. Creo que es solo para uso residencial, si no estoy mal. Que es más corta. Y así. No estoy seguro, la verdad. Dime tú si le estoy tirando un triple. Yo estoy seguro que algo así leí, obvio. No tengo idea de la expansión al izquierdo. Ah, no, puta mierda. Alguien se sacó una racha. Eso es lo que no me gusta de los modos con rachas, gente. Cuando la gente se saca rachas. Ok. Yo no me lo uso, la verdad. Entonces tendría que ver si... Ok. ¡Puta mierda! ¡Qué asco! ¡Está bien el peso, rata! Amigo, amigo. Mira la campeada que me estaba pegando, hijo de puta. Qué asco. Odio BID. Uy, yo también, hermano. Yo también. Yo también. Yo también. Lo odio. Yo lo odio, lo odio con todo mi corazón. Es BID. Es obvio que van a campear. Sí, lo entiendo, la verdad. Lo entiendo. Me calenté, pero entiendo que el tipo me haya campeado. Yo habría hecho lo mismo. A ver, ¿qué dice? Obtén 10 dobles bajas. O mejores, con las bajas. Vale, me quedan 4. Y ya con eso tendría el primer orito. Aquí me pregunta Johan. ¿Qué opino de los camuflajes? La pregunta me la estás haciendo muy en genérico, hermano. Tienes que ser un poquito más específico. ¿Qué opino de los camuflajes? ¿En qué sentido? Porque como parte estética me encantan, la verdad. O sea, mira esta mierda de la columna oscura. Es una locura. Y la materia... No, hermano. La materia oscura de este juego está una locura. Y como desafío también me gustan, la verdad. O sea, no sé qué más se puede opinar de los camuflajes. Si esos son los de este juego en específico, son muy bonitos. No son Black Ops 4, pero son muy bonitos. Dobles bajas. Necesito 4 dobles bajas. Y tenemos el primer oro de la tarde, amigos. Que tú antes habías hecho videos de anime. Sí, es verdad. ¿Vas a volver con él? ¿Tú vas a volver con él? A lo mejor algún día. O te vas a enfocar en COPS. A lo mejor algún día. Mira que para este Black Ops 6, sí estoy preparando un video relacionado con el anime. Y es lo que les iba a mencionar. No sé si conocen el anime llamado Monster. Es un anime viejito sobre un asesino serial. Es muy bueno. Es muy bueno. El caso es que el villano de ese anime, Johan, es un tipo con el que experimentaron e hicieron cualquier clase de mecha ultra. Así muy turbia. En los tipos de la Guerra Fría y del Muro de Berlín, además. Entonces siento yo que puede salir un muy buen análisis relacionado con el personaje de Case. De aquí de Black Ops 6. No sé, a lo mejor está muy fumado. Pero creo yo que si lo hago bien puede salir un buen video. El sargento dice. El SIG M5 es otra familia de armas. Y el Honey es también otra rama diferente de la R15. Eso era lo que yo había escuchado. Mientras que en los modelos M16 solo el A1 es automático. Pero en los videojuegos no siempre respetan eso. Es verdad, lo que dice Archie tiene toda la razón. Para mí un M16 es en ráfagas. La verdad, o sea, me declaro culpable. Lo siento, no veo anime. Yo sí me ducho. Pero qué es esa mierda de que los que vemos anime no nos luchamos, bro. O sea, somos personas normales. Tenemos una vida normal. Probablemente nos luchamos más que la gente que juega competitivo de COD. Sí, y sí, la verdad. Y sí, o sea, cada cual enfermo que me he encontrado por aquí, hermano. Y mira que yo era un competitivo de COD, pero perdía mucho tiempo bañándome, boludo. No te alcanzó para un profesional por eso. No, no. Me lo orgullese que hayas crecido tanto. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Y Archie que ya lleva de miembro como año y medio, ¿no? O sea, qué puta locura. Qué puta locura. Literalmente de día uno. Sí, sí, sí. Desde uno de los directos, ¿no? O sea... Ah, desde las membresías. De eso. Desde que quedas membresías. Me acuerdo que yo fui uno de tus primeros miembros. O sea, nada, se los agradezco mucho. Vamos a ver. Me preguntaba alguien que cómo llevo el progreso del oro. Pues, en esta partida, si todo sale bien, deberíamos sacar el primero. Deberíamos, ¿no? O sea, deberíamos. Pero sería el primero. El A1 es automático en Black Ops en la campaña. A la mierda, Archie, porque me asustas así, cabrón. Pero la siento muy rara. Esa ametralladora tipo PKM con RPK. No sé cómo se llama. ¡Buah! La triple que me acabo de hacer, Char. La triple que me acabo de hacer. De locos. La movilidad, al menos en teclado. Tienes que ajustarla muy fino. Me recuesta ahora. Sí. Me retraso. No, yo por eso juego solo con control. Porque todo está ya configurado. Y la otra vez se me desconectó el control. Utilicé el mouse y la sensibilidad. Está de la mierda. Entonces, como que... No, no. No va conmigo. ¡Epa, amigos! ¡Tenemos el primer oro! ¡Tenemos el primer oro, mi gente! Tenemos el primer oro. Luego... Luego hacemos la... Luego hacemos la inspección de armas. Para ver los oros que hayamos sacado. Pero, ¡epa! Tenemos ya el primer oro. De la AMES. Muy bien. Pero, venga. Vamos a verlos. Vamos a verlos. Voy a la mitad del mapa. Ninguno me vaya a matar, ¿no, cabrones? AMES. Vamos a ver. ¡Uh! Sin accesorios. Así en RAW. Vamos a verlo. Vamos a verlo, amigos. Espero que les guste. ¡Mírase cabrón allá arriba! Vamos a ver. A ver, dame las animaciones. ¡Uh! Amigos. ¡Qué limpieza de arma! ¡Qué belleza, amigo! ¡Qué belleza! ¡Qué putas madres! ¡Qué belleza! A ver. ¡Wa! ¡Ah! ¡No disparó! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! 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 ¡Gracias!